Mari Mari Kompuche, Mari Mari Lamian, Inche, Mixta Kuruica Pinguel, bueno, soy Mapuche y quiero hacer este video de Solaridad de Kurdistán, acompañar las luchas, también conocimos en un encuentro de mujeres plurinacional a las compañeras de Kurdistán, entendemos su lucha, porque nosotros como Mapuche y como mujeres estamos en esa misma lucha, de liberar el territorio, de dar un mundo mejor a nuestros hijos, todavía nos falta mucho llegar a estar a la altura de ustedes, compañeras de lucha, pero vamos por ese camino, vamos por luchar bien y que no nos sigan pisoteando, hoy en día nuestros pueblos son tan pobres que no tenemos armas, como dicen, pero acompañamos, acompañamos la lucha, decimos no al bombardeo, no seguir matando a seres humanos por el poder, por todo lo que lleva a la guerra, así que bueno, un saludo para todos. Gracias.